Acá atrás, la importancia de esta escucha es que la hicieron en la cárcel, las trabajaron los talleres de la unidad penitenciaria de Junín y el municipio, bueno, a través de un programa, motiva ese trabajo y se suman lo que ya venimos realizando en conjunto con Alicia y con todas las proteccionistas y también con el refugio para cuidar a los animales, para cuidar a los perros. El año pasado pudimos avanzar bastante con el tema de los caniles y que pueda ampliarse el lugar y mejorar el lugar para los perros que transitan en el refugio hasta que puedan ser adoptados. Y bueno, nos faltaba sumar las cuchitas, así que teníamos el compromiso de la cárcel de que nos iban a ayudar en la construcción y ahora que se terminó, venimos a entregarlas, así que completamos este proyecto que era de sumar 20 caniles al refugio y a ASPA para que puedan tener mejor lugar los perritos. La verdad que yo no tengo palabra para el municipio porque nos está dando una mano enorme, desde ya quedó todo hermoso y bueno, acá velamos por ellos, todo lo que se pida o todo lo que se llegue, que hacen llegar acá de la municipalidad para que ellos tengan mejor calidad de vida. Vamos a empezar a ir a las escuelas, ya empezamos, y bueno, los chicos se enganchan muchísimo y el proyecto que tenemos es que vengan las escuelas a visitar acá el refugio.